Hola, hoy vamos a explorar una teoría que alguna vez fue muy popular pero que la ciencia ya descartó, la teoría de la generación espontánea. Yo soy la bióloga Elena, comenzamos. Imaginen esto, en el pasado la gente creía que la vida podía surgir de la nada, como por arte de magia. Esta idea se llamaba la teoría de la generación espontánea. Se pensaba que los ratones aparecían de montones de ropa sucia o que los gusanos surgían mágicamente en la carne podrida. Parecía algo sacado de un cuento de hadas, pero en aquella época hacía mucho sentido. La teoría de la generación espontánea fue una idea sostenida por muchos filósofos griegos clásicos como Aristóteles y otros pensadores desde la antigüedad y hasta el siglo XIX. Se creía ampliamente en la época medieval y renacentista y fue aceptada como una explicación válida para el origen de la vida en ese momento. La generación espontánea llegó a ser apoyada por naturalistas como George Louis Leclerc, conde de Buffon, y Jean-Baptiste, caballero de la marque, quien en las primeras décadas del siglo XIX la apoyaba para ciertos organismos primitivos. El experimento de Francisco Reddy. En 1668, Francesco Reddy desafió la creencia de la generación espontánea, mostrando que las moscas no surgían de carne podrida, sino de huevos depositados por otras moscas. Su experimento, demostrado con matraces abiertos y cerrados, evidenció que los gusanos sólo aparecían donde había acceso a moscas, aunque algunos seguían creyendo en la generación espontánea debido a la existencia de microorganismos invisibles. Reddy sentó las bases para entender que la vida proviene de la vida preexistente. Experimento de Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani en el siglo XVIII refutó la teoría de la generación espontánea al calentar y sellar frascos con caldo nutritivo, demostrando que sin acceso al aire no se producían microorganismos. Volviendo a realizar el experimento de John Nidham, pero en esta ocasión sellando herméticamente los frascos. Su teoría en 1769, Omne vivo ex vivo, afirmaba que la vida sólo proviene de la vida preexistente. El experimento de Louis Pasteur. En 1859, Félix Pochette publicó un tratado sobre generación espontánea que Pasteur consideró su principal oponente y decidió refutar en su trabajo contra esta teoría. En 1866, Louis Pasteur decidió investigar y realizó un experimento brillante. Tomó frascos con cuello de cisne largos y los calentó para matar cualquier cosa viva de dentro de ellos. Uno de los matraces con caldo estéril fue expuesto sólo al aire debido a la forma del cuello. Digamos que quedaban atrapados y no entraban en contacto con el contenido. ¡Wow! Mientras que el otro estaba en contacto con el aire y microorganismos ya que lo recostó. Lo que descubrió fue sorprendente. Sólo en el frasco en contacto con microorganismos aparecieron más microorganismos. Los otros frascos permanecieron libres de vida. Esto demostró que la vida sólo proviene de la vida preexistente. No surge de la nada. El fin de una creencia errónea. Gracias a todos estos experimentos, la teoría de la generación espontánea fue desacreditada en 1864. El experimento de Pasteur marcó un hito en la historia de la biología y terminó con la aceptación generalizada de la teoría de la generación espontánea. Ahora entendemos que la vida no aparece mágicamente de la nada, sino que viene de otras formas de vida ya existentes. Esta es una lección importante en biología. La vida se reproduce a partir de la vida. Es decir, que la teoría de la generación espontánea se reemplazó por la teoría de la biogénesis. Conclusión, así que ahí lo tienen. La teoría de la generación espontánea fue una creencia interesante en el pasado, pero la ciencia nos ha mostrado la verdad. La vida no surge espontáneamente de la nada, sino que proviene de otras formas de vida. ¿Qué les parece este emocionante viaje a través de la historia de la ciencia? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más aventuras científicas. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Suscríbete.